Yo vine a reconstruir un poquito la imagen de los exóticos, que no porque somos exóticos y usamos las medias, el traje de baño, el maquillaje y eso, o sea, eso ya es en sí mi persona, pero cuando yo me subo arriba de un ring, yo me subo a luchar, a demostrar que soy un verdadero luchador igual que ninguno. Soy hermano, con más de 20 años de trayectoria, campeón mundial, la reina de lucha, y con ustedes, ¡Cansancio! ¡Cansancio!